Hola, soy David Araya Franchini y soy ex funcionario de Carabineros. En el año 2010 me encontraba en una persecución y caí de 20 metros de altura en un procedimiento policial. A raíz del accidente sufrí muchas fracturas y lesiones, quedé con dolor neuropático severo y a raíz de eso en el año 2012 llegué a usar el cannabis como medicina. En el año 2015 fui sorprendido por el S7 haciendo compras de cannabis ya que mis plantas no se encontraban en óptimo estado para hacer el uso medicinal de estas. Cuando fui detenido yo les manifesté a los policías que yo era usuario medicinal, les ofrecí mostrar documentación producto de mis lesiones, mis fracturas y los llevé a la casa ya que quería comprobarles que era usuario medicinal, les mostré las plantas, les mostré que no tenía cosecha y que por ese motivo andaba comprando y el S7 arrancó mis plantas y las destruyó. El día de mi detención fui dado de baja el mismo día y posteriormente cuando salí absuelto por la justicia, el carabinero ahí recién procedió a jubilarme. Soy David Araya Franchini, soy exfuncionario de carabineros, soy usuario medicinal de cannabis y yo apoyo la ley Cultivo Seguro. Hoy existe la ley 20.000, una ley que presume delincuentes a miles de chilenos, una ley que permite perseguir con igual fuerza a traficantes y usuarios medicinales, una ley que te castiga privándote de tu medicina aún sin sentencia condenatoria. Exigimos que se ponga en tabla y se vote en la Cámara de Diputados la ley Cultivo Seguro. Con esta modificación del Código Sanitario, la receta médica se va a considerar autorización suficiente para el cultivo medicinal, evitando así la incautación y destrucción de las plantas. Depende de ustedes, de los 155 diputadas y diputados, que esto no siga ocurriendo en nuestro país. No dejemos a personas honestas y valientes que buscan alivio y bienestar fuera del cuidado y protección que la ley debería brindarles. Soy Karen Duggen-Bailer y apoyo el cultivo personal de cannabis.